y que pasa youtubers como estan espero que bien mi nombre es el canal de gamer pc y bienvenidos a un nuevo gameplay de blackouts 3 bueno señores estamos jugando en la modalidad de duelo por equipos en el mapa llamado acuario con la arma personalizada número 2 por default como viene en el juego y aquí estamos señores señoras y señores el desbergue empieza señores a ver un momentico les subo volumen a esto vamos a ver como me va a gastar mi segunda partida en el juego anteriormente jugamos el mapa que venía por default el arma 2 el arma 1 bueno si estamos probando apenas el juego vamos a ver como nos va y que empiezan las perras a llegar me gusta esta arma se ve bastante ligera no tiene casi retroceso mierda mierda recarga rápido recarga lento recarga lento mierda no no coño bueno vamos ganando 6 4 no 6 5 ya mierda uff que masacre aquí hubo miren eso es un tiburon bueno por algo la pantalla el nivel se llama acuarium esto es ácido bueno vamos a ver donde estan las biches que no las veo biches 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 vengan a mi biches mierda ni uno por si las moscas no estan abajo esperandome se los dije se los dije abajo tienen que haber biches se los dije se los dije weises yo me las conozco a las biches son traicioneras aqui aqui ya mierda están una balacera acá hay una balacera bueno yo me voy de por aquí más bien ahí hay una bitch no 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 me va a matar si a que muerte tan estúpida bueno unas por acá vela 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 ya vela biches ve coño la baje sí 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 mierda mierda le pegué en la cabeza y no murió pero qué putada qué putada en serio o sea y qué arma tengo de secundaria la rocket buen arma bastante daño pero muy lenta y aquí la lentitud significa muerte miren esto es muerte señores pucha 18 18 estamos empatados bueno esta arma no me gusta es que cuando disparo como que se levanta el arma entonces de nada sirve mucho la mira o sea es un punto negativo para el arma bueno no he personalizado ninguna arma pero pero miren pero en un solo tiro y ya chao es hora de destruir cosas miren 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 cada vez no pero o sea lo disparé primero porque me mató primero Le dañé la cara, wey Uy, ¿eso qué es? Por arriba Está infectado allá de perras Sí, señora, está feo ese pedacito Pracate ¿Dónde estás, biches? Te escondiste, ¿no? ¿Dónde estás, perra? Por aquí hay una Por aquí hay una perrita Una perrita en calor Que está por aquí cerquita Uy, aquí ven ¡Ah, Dios mío! Creo que allí va herido Yo solamente le di como que el remate Mi amigo como que le alcanzó a perforar El pecho y yo la cabeza Necesito granaditas, necesito granaditas Vamos a sacar esta arma Vamos por acá Ahí hay una ¡Arrácate! ¡Sí! ¡Chau, bich! Y casi me gana Y casi me gana Es que tiene una puntería De mierda El enemigo iniquilado Dos de seguido Increíble O sea, esto para mí es La novedad Yo veo que Youtubers hacen Diez, veinte Bajas de una Y yo con dos ya me alegro Increíble O sea Como que la pasan todo el puto día jugando No tienen una puta vida social ¡Ay! Ahí hay dos perras Ah, no, son mías Son mías Son perras de las mías Uf, ahora escucho una balacera ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Ay! Por de espalda ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Uy! Matea dos, ve Ah, no, no fui yo Fueron estos manes Están acá adentro, ve Viste por una balacera aquí ¡Uf! ¡Fue puta! Un solo flechazo Y chao Vamos ganando 50-48 Esto está pegado Esta partida Está pegadita Señores Como deben ser Los partidos de fútbol Reñidos Esto está como Para alquilar balcón Bueno, vamos a ver Uy, aquí Acabaron de darle como rata A este Biches Aquí hay algo Aquí hay algo Por ahí Por ahí Hay una perra Y aquí viene otra Increíble Casi me mata O sea Me mata No sé qué me tiró Con un cuchillo Y casi me mata Con ese puto cuchillo Increíble Yo me voy por aquí Porque por la espalda Siempre me ha atacado Una Uy, no No, no, no No me mates No me mates Uy, este más me salvó Sos mi puto amo Bueno Ay, a la verga Vete a la verga Vete a la verga ¿Me salvas para morirme? No Vamos Uy, 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 uy No me gusta No me gusta No me gusta ¿Qué está pasando por aquí? Uy, no Bueno Me tocó Mover algo aquí Lo siento Mierda Me quedé sin sonido A ver, un momentico Ya Lo siento, lo siento Movi algo el teclado Y me desconcentré A la última muerte No vale Vamos ganando 64-60 Ahí va a terminar la partida Esto va a terminar como Hijo de puta Increíble Lo maté Y me mataron Muchachos Por favor Falta un minuto Necesitamos Mantener Esta racha Vamos que no nos pueden empatar No nos pueden empatar Hijo de puta No nos pueden empatar Eso Y que se venga aquí Me lo culeo Me lo follo Uy, uy, uy Ya le iba a dar vale A un compañero Y la misión se acaba Y la misión se acaba, chavales Y aquí hay una Y aquí hay una, bitch Es de las mías No No es de las mías No es de las mías Chau Uy, 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 uy Uy, qué bien Triple baja Qué cabrón soy Qué cabrón Qué cabrón Qué cabrón Va a terminar la partida Señora Vamos a ganar 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 Sí 72-65 Bueno, espero les haya gustado el gameplay Por favor Like, comentar Y suscribirte al canal Vale Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau